El Nuestro Don Joaquín Sábal Y un, dos, tres, uno Tan lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entre esta taberna Tan llena de cosas Queriendo olvidar Pero Ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi besota seca Te mando el dolor No quiero buscarla Y espero que lo haga pues ya ¿Para qué? Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si acaso mis ojos Que no sé tristeza Pudiera llorar Pero es que en la vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírveme otra copa Que quiero olvidar Señor tabernero Señor tabernero Sírveme otra copa Se quiera olvidar ¡Gracias!